Es como el que se presenta una iniciativa para que se aumente el monto de la multa al que insulta al presidente. Eso no. Es más, vamos a quitar ese... por injurias al presidente. Eso no importa. Porque la autoridad moral, la autoridad política, se gana fundamentalmente con un recto proceder y con lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad. Entonces, claro que me van a insultar. Ahora, pues imagínense, los que estaban acostumbrados a robar, a saquear, que vivían colmados de atenciones, de privilegios, que se sentían los dueños de México, pues están muy molestos de la transformación que se está llevando a cabo. Pero de eso a que multen a Aguilar Camín, que me insultó públicamente, gran intelectual, orgánico, amigo de Salinas y de Cedillo y de todos. Esa ley hay que derogarla. Vamos a quitar también, antes de que yo me vaya, el 33, famoso. De que si un extranjero viene, participa en cuestiones públicas, políticas, declara algo, se le aplica el 33, o sea, se le expulsa del país. Eso no sólo quedó en la Constitución del 17, venía desde antes de declarar extranjero pernicioso. Hay que quitar todo eso. Ya nos están escuchando los legisladores, ojalá. Y se logra esto de las injurias al presidente y lo del 33. A ver si logramos la modificación, porque como es reforma constitucional lo del 33, en una de esas también nos salen los conservadores de que el 33 no se toca. ¡Gracias! 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 Gracias.